Vamos. ¿Puede ordenar que nos traigan la champaña, por favor? Gracias. ¿Champaña? ¿Sí? ¿No te gusta la champaña? Sí, pero señora, discúlpeme, yo no puedo pagar un lugar como este. Tú no tienes que pagar nada, cariño. Yo te invité para agradecerte el favor que me hiciste. Eres mi invitado. Ahora sí, lo único que te voy a pedir es que dejes de decirme señora. Bueno, como usted quiera. Y por favor, háblame de tú. Me gusta sentir que todavía soy una mujer joven. No una... anciana, gorda y fea. ¿Tú cómo me ves? Usted es de... ¡Ey! Tú. Ajá. Tú eres una mujer muy bella y muy atractiva, Fabiola. Gracias. Perfecta. Que mi hija esté rodeada de gente positiva y talentosa. Estoy segura que tú eres la mejor influencia para ella. Gracias, Fabiola. Eres muy amable. Te lo digo porque lo creo, no por halagarte. Pero a ver, cuéntame. ¿En qué estás ahora? Bueno, ahora estoy trabajando en un documental. ¿Un documental? Guau, qué interesante. Y qué realidad quieres plasmar en tu cine. Porque según entiendo, de eso van los documentales, ¿no? De realidades. Exactamente. Quiero plasmar la realidad que vivimos los latinos aquí en los Estados Unidos, pero desde un lado más amable. ¿Qué interesante? A ver, explícame. Bueno, quiero que todo el mundo nos vea con otros ojos. Que la gente se dé cuenta que los latinos somos gente trabajadora, gente de bien. Que sepan nuestras costumbres, que sepan lo que somos. Y a través de esto, pues, que se den cuenta... Y todo lo que haces, Rubén. Me pareces muy noble de tu parte. Me imagino que tus alumnos te deben de adorar. Y yo creo que más de una de tus alumnas debe de estar loquita por ti. No, no, no. Claro que no. Uy, se terminó. Joven, por favor, ¿le pido otra botella igual? No, no, Fairoda, ¿sabes qué? Yo preferiría que nada. No estoy acostumbrado a tomar y, pues, las burbujitas se me están subiendo a la cabeza. No pasa nada, Rubén. La champaña es una bebida muy noble. Para ver en lo que estábamos. ¿Cómo andas de amores? Uf, pues, ese es un tema un poco complicado. Me intrigas. Lo que pasa es que estaba saliendo con una chava y... Al final las cosas no se dieron. Pues esa chava debe de estar completamente loca. Si dejó ir a un hombre como tú. No, no, no. Estoy bien, gracias. Gracias, Fabiola. Todo estuvo increíble, pero me tengo que ir a trabajar. ¿Vas a dar clases? No, tengo otro trabajo. Tengo un puesto en el mercado donde vendo cine de arte. Guau, interesantísimo. Estoy segura que tú sabes bastante de cine. Se ve que eres un hombre muy apasionado. Pues, no tanto como quisiera, pero sí. El cine definitivamente es mi pasión. Pues, me encantaría que algún día me dieras algunas clases. No sé, que me mostraras las películas que más te gusten. Claro que sí, sería un placer. Bueno, y hablando de placeres, ¿te confieso algo? Me encanta el cine erótico. Pues, cuando quieras te puedo mostrar muy buen cine. Gracias por la comida, Fabiola. Gracias a ti por la compañía. Fue un gusto. Con permiso. A este bombón lo bañó de chocolate y me lo como entero. A toda ocasión, para el cumpleaños, para la despedida de soltera, para el bautizo. Es más, si el niño está aburrido y quiere entretenerlo, pues, ahí, que se entretenga con la piñata, pregúnteme con confianza a la que le guste. El leoncito la tengo en remate. ¿Cómo? Pensé que no venías hoy. No, pues, acabo de llegar. No sabes, mi jefe se descuidó las manitas y con las quemaduras. ¿Para qué te cuento? Ay, qué mala onda. Pues, sí. Oye, ¿cómo te fue anoche? ¿Cómo te trató el respetable anoche? ¿El respetable? Pues, bien mal. Me tiraron cuantacosa y cerveza, de todo. Tengo el olor de la cerveza aquí, aquí, aquí. Ay, Pita, pues, yo me tuve que ir con mi jefa porque se enchiló. No, pues, ya sé. Pero déjame decirte algo. Es la primera y última vez que me subo al ring en lugar de Cándida a Cándida, ¿eh? Ah, bueno, pues. Oye, Pita. ¿Qué? ¿Segura que te bañaste bien, hija? ¿Por qué? ¿Huelo feo, va? ¿Huelo feo, va? No, te estoy molestando. Huele a la perfume de la Coco. ¿Segura? Sí. Oye, a ver, ¿qué tanto miras? ¿Sigues volando abajo por el Rubén o qué? Anoche soñé con el Pita. Ay, ya se cuento una historia de amor. A ver, cuéntame, ¿qué pasó? Traía yo el vestido que me puse para la no boda de Perico y la Coco, ya sabes, el naranja. Estaba yo en un balcón, el aire me pegaba así, divino, y él llegaba y me aventaba una sola y me decía que me escapara con él. ¿Y luego? ¿Y luego? Y luego yo le dije, ¡Ey! ¡Cierra los ojos, no me vas a andar viendo los calzones! Ah, pues claro, ese es el rollo con los vestidos, ¿verdad? Pero bueno, llevamos a una feria, yo estaba jugando a las maquinitas, comiendo cuantas porquerías se me atravesaba, y me regalaba todos los besitos que se ganaba, y iba yo así. Ajá. ¿Y beso? ¿Hubo beso? Uy, uno más, uno, muchas. ¿Y solo beso o apretoncito? ¿Ah? Espérate, mana, porque cuando la cosa se estaba poniendo a camas. ¡Tamales! ¡Oaxaqueños! ¡Ricos! ¡Claro! ¿Y? ¡Adiós sueño! ¡Claro! ¿Me está? ¡Claro! ¿Y yo que me estaba con... ¿Sabes qué, Pita? Voy a ir a decirle que sea mi novio otra vez? ¡Ay, ¿a poco no se le nota que me quiere? Eh, no, no, eh. Yo que tú no lo buscaba. Ah. ¿Por qué me dices eso? Pues que... Luego ustedes nomás se andan peleando. ¿Y para qué? Ah. Ya. ¿Qué, Mosco, te pico? Si tú eras la primerita que me decías que él me quería a mí, que sí, Candy la Cándida. ¿Qué te pasa, eh? Ah, mira, un cliente. Ey, cliente, ven acá, no te hagas que la Virgen te habla. Si te conozco, Mosco, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Nada, neta, nada, no me pasa nada. Ya. ¿No me vas a decir, Pita? ¡No, mira! Ya, ya, ya. Mira, lo que pasa es que, pues, no, tú tienes razón. Es que el Rubén es medio coscolino. ¿Por qué dices eso? ¿Le sabes algo? ¿Lo dices al conteo o qué? Es que lo vi con una señora con un carrote, mana. Pues, a lo mejor le estaba pidiendo indicaciones porque, pues, la gente con lana aquí se pierde mucho, ¿no? No, pues, es que los vi medio pegaditos, así, como que le agarraba la manita y...